RABÍ AKIBA Su maestro fue RABÍ AKIBA, el maestro de RABÍ YEMÚN BARUHAI RABÍ AKIBA más o menos conoce la historia fue un gran... él hasta los 40 años no estudió Torah a los 40 años decidió empezar a estudiar y estaba sentado en un lugar que corría agua y dijo... y vio que el agua pegaba en una piedra y bajaba y pegaba en otra piedra y vio que la piedra tenía un hueco entonces dijo si... si el agua que es... no es una cosa fuerte puede lentamente ir haciendo un pozo en una roca entonces si yo, aunque tengo la cabeza dura puedo estudiar, estudiar, estudiar y después despacito me va a hacer también lo mismo entonces se puso a estudiar Torah también hay una historia muy linda con su esposa y toda la cuestión de por qué empezó a estudiar también fue que él conoció a una mujer que se llamaba Rahel Rahel era una mujer que tenía muchísimo dinero estaba... el padre ya... le decían Calva Saboa Calva Saboa es el perro satisfecho porque decían que... él tenía... invitaba gente a su casa e inclusive los perros salían satisfechos de la casa de él de tan bondadoso que era y tenía tanto dinero este... pero el padre cuando vio que ella se quería casar con una persona que no estudiaba Torah él era solamente un... un... roedzon ¿cómo se dice un roedzon? un pastor esa es la prueba de que un diabético cuando se duera me escucha entonces él no quería que se casara con él y se enojó mucho con la hija y la hija dejó su casa y se fue con Rabia Kiva con la condición de que él fuese a estudiar Torah dice si vos vas a estudiar Torah yo me caso contigo entonces él se puso a estudiar Torah ahora, él no tenían dinero porque él no tenía casi nada y se fueron a vivir en una... una cabaña donde los caballos donde tienen los caballos porque no tenían donde vivir un establo y dormían en... con el trigo... la paja ahí donde... en el piso entonces una vez él estaba muy triste porque había sacado a su mujer de la gran riqueza y ahora estaba durmiendo en un establo y ella... pero ella era muy tzadiká y... y cuando estaba... en una noche que estaban ahí en el establo una persona golpeó y les pidió si tenían un poco de... de paja porque no tenía... la mujer estaba por tener familia y no tenía donde apoyar la cabeza entonces él le dio y se puso contento y le dijo a la mujer y le ves... inclusive acá tenemos... podemos dar algo aunque... inclusive en esta situación tenemos algo para dar y le prometió que le iba a hacer un collar con una... una cadena con Jerusalén en oro un día la cuestión es que... es que después se fue a estudiar y se hizo una persona muy grande y se fue a estudiar 12 años este... cuando volvió de los 12 años una vecina entró a la casa de la mujer y le empezó a decir ma... cómo puede ser que tu... tu marido no está en tu casa y le empezó a dar manija como se dice... no sé si en Venezuela se dice también casquillo casquillo entonces él... ella dijo dentro de la casa le dijo si él... si él estuviese ahora frente a la puerta y me escuchase yo... yo le diría que no entrase ni siquiera a la casa que se fuese por 12 años más y él escuchó eso cuando estaba por entrar a la casa se dio vuelta y se fue por 12 años más la cuestión es que cuando volvió tenía un montón de alumnos tenía como 20 y pico de miles... 24 mil alumnos y cuando llegó a la ciudad todo el pueblo lo recibió y tenía muchísimos alumnos y eso y ella llegó a recibirlo y... y cuando él la vio ella se puso... se arraudilló ante él porque era una persona importante y ella le dijo que se pare que todo lo que él tenía era de ella no era de él porque ella la había dejado estudiar todos esos años y... después la vida de Rabi Akiva fue muy especial él era... lo que se llama Kavim Tzai siempre cuando hay... la mayoría de las arajot que se... en la Gemara en casi todos los momentos alajá que Rabi Akiva se dice el alajá como Rabi Akiva tenía una forma de pensar muy especial fue la época de Barcojba que trataron de hacer revolución él decía que Barcojba era el mesías de esa época este... Barcojba para entrar al ejército de Barcojba ¿saben cuál era la condición? una persona tenía que ser tan valiente que podía arrancarse un dedo con los dientes si no, no podía entrar en el ejército entonces eran... los que estaban con Barcojba eran una gente muy valiente entonces Rabi Akiva después... les voy a ir contando a los dos paralelamente después que hubo una peste muy grande y fallecieron... casi los 24.000 alumnos de Rabi Akiva fallecieron se decía de que no tenían o no se respetaban unos a los otros entonces fallecieron casi todos los alumnos y quedaron seis alumnos que les voy a decir dentro de un rato entre ellos Rabi Shimon Barojaela era uno de los alumnos que quedó Rabi Akiva decía de Rabi Shimon que era... lo llamaba mi hijo a Rabi Shimon y una de las cosas que... que les quería decir porque es uno de los mensajes que me parece que es importante es que... a veces nosotros pensamos nuestro acto chiquito ¿qué es lo que hace? no hace nada nos parece que nosotros no podemos cambiar mucho pero si... nos ponemos a ver ayer cuando estuvimos cada uno de nosotros en la tumba de Rabi Shimon uno dice bueno, si yo vine acá o no vine a nadie le hace ningún... nadie sabe que yo vine o que no vine hay tanta gente hay muchísima gente entonces como que no aportás... no sentís que aportás mucho que llegas ahí pero no es así si cada uno pensara así y no llegarían entonces... no vendría nadie la multitud de gente se hace porque cada uno no piensa así que una cosa chiquita que hace no hace nada sino todo lo contrario la gente es... y así se hacen multitudes se hace una cantidad de gente y esas cosas cambian muchísimo el rabino de... uno de los rabinos acá de Tzfat en una fiesta decía porque aquí en Israel falta mucho el agua no hay agua entonces se ahorran y hay propagandas en la televisión y eso y dicen hicieron una cuenta si una persona se baña en lugar de 10 minutos se baña 5 minutos cuánto es en cantidad por año por persona que eso es una cantidad inmensa que para nosotros es una cantidad inmensa de agua entonces dicen que una persona se baña en lugar de 10 minutos que ahorre 5 minutos se baña 15 minutos también que se ahorre 5 minutos cada uno entonces hicieron una cuenta astronómica de agua que se gasta por persona y él pensando en Torah dijo fíjase yo muchas veces le digo a mis muchachos que estudian en el Kolen en la Ishiva que vengan a tiempo que no vengan en retraso entonces él hizo la misma cuenta de 5 minutos de cada uno de cada uno de los que estudian en la Ishiva cuánto es por año y les dijo lo mismo dijo 5 minutos tuyo es equivalente a una así, así, así entonces si la Torah nos protege y la Torah nos ayuda y nos protege también de los enemigos puede ser de que tu cuenta te parece que 5 minutos no es mucho pero en un año puede ser de que vos estás arriesgando la vida de una persona que gracias a tu estudio lo estás ayudando entonces él hizo la cuenta y lo que hace cada uno de nosotros es muy importante nos parece que es chiquito pero es una cosa inmensa que nosotros no sabemos que es lo que y con Rabi Shimon es así Rabi Shimon era una persona muy sabia y tenía una fuerza muy grande de estudio pero en esa época no había quien como quien dice lo valorara y a veces como quien dice se decaía un poco pero él seguía estudiando y Rabi Akiva le decía todo el tiempo suficiente que yo y Dios sabemos la fuerza que vos tenés entonces a veces uno hoy si pensamos en Rabi Shimon y vemos cuánta gente lo viene a ver nos parece que si nosotros fuésemos Rabi Shimon y Rabi Shimon haríamos lo mismo pero tenemos que pensar en Rabi Shimon en la época esa la manera en que vivía todo lo que pasó y ver que a veces nos parece que una cosa que no somos nadie que nadie nos conoce el mundo nos persigue no tenemos para comer hay muchísimas cosas que nos parece que no servimos para nada como quien dice y es todo lo contrario fíjense que es Rabi Shimon hoy en día es que después de casi dos mil años una cantidad de gente viene y podrían ir a Rabi Akiva podrían ir a yo que sé pero a Rabi Shimon viene en todo el mundo no acá en Merón no en Tiberias está Rabi Akiva y Ramjal están juntos pero pero cuánta gente viene a Rabi Shimon no hay ninguna no hay ninguna cosa que se le parezca que tanta gente venga a ver un Zedica así después de dos mil años y no es una moda porque si si sería una moda se pasaría después de no había durado y yo yo hace veinte años que estoy acá en el Ishub y veinte años cada vez es más fuerte cada vez viene más gente es 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 impresionante entonces vean la fuerza que tiene el acto de una persona que en el momento en su generación le parece que no está haciendo nada y ven qué consecuencias tiene después de años este él estudió doce años en la Ishiba Rabi Akiva tenía una Ishiba en Ben-Ebrac y estudió doce años en la Ishiba de Rabi Akiva dice así era una generación que tenía mucha sabiduría era bastante sabia inclusive la gente más sencilla del pueblo sabía Torah y el Zohar si ustedes Zohar entendí que saben bastante del Zohar está escrito en situaciones en que la gente va caminando en la calle y se encuentran con una persona y esa persona les empieza a hablar de Torah y cualquier persona de la calle cada uno tenía lo que se llama Hidushim cosas nuevas para decir de cosas que él había pensado inclusive hay un hay un ensayo ahí que se llama Yenuka no sé si conocían que es el niño que es un bebito hay un niño de cuatro o cinco años no sé que les empieza a decir cosas se llama Mahamara Yenuka este el Zohar fue escrito en lo que cuenta el Zohar mucho es en paseos que fueron de aquí para allá que fueron a visitar Rabi Shimon o que fueron de acá para allá y en el camino pasó esto esto y lo otro y todo todo el Zohar fue en paseos de Israel entonces hoy cuando vayamos a Tzfat vamos a después escribir algo pero fue una broma este en el camino los alumnos de Rabi Akiva fueron Rabi Shimon Rabi Eleazar que es el hijo de Rabi Shimon Rabi Abba Rabi Yuda Rabi Yossi bar Yaacov y Rabi Yitzhak y Rabi Yitzhak bar Rab y Rabi Hia Rabi Yossi y Rabi Yossi entonces son Rabi Abba Rabi Shimon su hijo Rabi Abba Rabi Yuda y Rabi Yossi bar Yaacov Rabi Yitzhak Rabi Yitzhak bar Rab Rabi Hia Rabi Yossi y Rabi Yossi el T9 dice Yesa ¿Ah? Yesa ¿Quién? son 9 el libro del Zohar fue escrito por Rabi Abba que es todo lo que les dijo me parece Ariel o David que sabía qué es lo que se puede decir y qué es lo que no y estuvo entonces la cuestión es que Rabi Akiva estuvo preso porque él estudiaba Torah había uno que se llama Tornustrofus me parece que se dice en español y él siempre le buscaba le preguntaba cosas y eso le decía por ejemplo ¿qué es una cosa más buena? ah les contó me parece Ariel también el trigo o el pan que es una cosa completa ¿qué es mejor? el trigo o el pan le preguntaba entonces él quería decirle si él decía que es el trigo no es verdad porque uno no come trigo si él dice que es el pan entonces como quien dice que Dios no hizo las cosas completas entonces Rabi Akiva le decía de que le contestó de que Dios nos trajo para que completáramos la creación porque hizo Dios para hacer no sé cómo en español para hacer entonces quiere decir que nosotros tenemos que terminar él empezó nos dejó las cosas en materia prima y nosotros tenemos que hacerlas mejor y bueno la cuestión es que una vez vino y le dijo no sabes que hay un decreto de que está prohibido enseñar Torah y estudiar cómo es que tú enseñas a todo el mundo y no tienes miedo entonces él le dijo yo te voy a contestar esto con una alegoría una vez vino un zorro y se paró en el lago y le dijo a los pescados que salgan afuera rápido porque los hombres están con las redes cazando pescados entonces los pescados le dijeron pero si nosotros nos quedamos en el agua capaz que nos salvamos y capaz que no pero si salimos del agua seguro que vamos a morir porque el agua es nuestra vida entonces así le dijo Rabia Kiva si nosotros paramos de estudiar estamos muertos pero si seguimos estudiando capaz que nos salvamos de ustedes la cuestión es que al final los llevaron a prisión y Rabí Shimón era el alumno de él y iba siempre a la prisión para estudiar seguir estudiando con él y se arriesgaba la vida para saber un poco más de su maestro hasta el punto de que se cuenta de que una vez le tenía que le hizo una pregunta y Rabí Shimón y Rabí Akiva no le quiso contestar entonces él le dijo que si no le si no le contestaba él le iba a decir al que lo cuidaba que se quiso escapar para que lo mataran para que le contestara la pregunta entonces Rabí Akiva le contestó era muy fuerte él quería querían aprender mucho la cuestión es que al final como todos saben lo condenaron a muerte a Rabí Akiva tenía 120 años y fue una muerte como quien dice muy cruel con cuchillos le arrancaban la piel una cosa horrible pero en ese momento que le estaban arrancando pedazos de piel del cuerpo él se puso a decir el Shema Yisrael entonces le dijeron los alumnos no es suficiente maestro que hasta tal punto tenés Mesirut por la Torah y él dijo toda mi vida estuve pensando cuando está escrito y amarás a Dios con todo tu corazón con con toda tu alma con toda tu fuerza entonces yo siempre decía yo pensaba con toda tu alma ese en en hebreo no es más fácil pero una una de las palabras es con el con todo el dinero que tienes la otra es con toda la fuerza que tienes pero le faltaba uno con todo tu corazón cómo podía cuándo iba a ser con el corazón pleno entonces dijo en este momento yo estoy seguro que lo estoy haciendo con todo mi corazón y voy a desperdiciar este momento que por una vez en la vida puedo cumplir eso con con plenitud y dejó su su vida con la palabra Ejad en ese momento habían muchos los romanos tenían muchas Zerot no se podía estudiar Torá no se podía hacer Shabbat no se podía la mujer no podía hacer la Tahrá no se podía ir a la Migbe y pero antes que empezaran estas Zerot estaban sentados una vez en Yavne después de la muerte de Rabi Akiva estaban Rabi Yuda Ben Gurion que era el que en ese momento era el el Roshi Shiva y estaban sentados tres personas Rabi Yuda Ben Gurion dijo no Ben Gerim perdónenme como me equivoqué Rabi Yuda Ben Gerim no porque había otro Rabi Yuda Ben Gerim estaba ahí con Rabi Shimon y Rabi Osi sentados estudiando y Rabi Yuda Ben Gerim dijo que buenos son los actos de los romanos que hacen puentes y hacen baños para ducharse y que construyen ferias y cosas así acueductos acueductos ferias y eso entonces Rabi Osi no dijo nada como que él no estaba de acuerdo pero no contestó pero Rabi Shimon si contestó y dijo todos los que romanos hicieron lo hicieron para sí mismos las ferias para parar prostitutas los baños para delitarse a sí mismos y los puentes para cobrar impuestos esto llegó a los saídos de los romanos y los romanos dijeron a Rabi Yuda Ben Gerim lo hicieron le hicieron el 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 portavoz de los romanos para los judíos le dieron un puesto porque habló bien a Rabi Osi le dijeron que se vaya a Zipori en Galut como se dice lo expulsaron lo exiliaron y a Rabi Shimon lo condenaron a muerte ahí Rabi Shimon se escapó estuvo un tiempo escondido en el en el en el la en el en el la en el la sinagoga estudiando lo que sé no es la sinagoga es el Bet Midrash hay dos cosas es Bet Midrash y sinagoga Bet Midrash es un lugar que se estudia se reza también es un lugar más libre la sinagoga es un lugar que solamente para rezar él estaba en el Bet Midrash pero y la mujer le traía de comer todos los días pero ellos dijeron capaz que un día van a atrapar a mi mujer y la van a empezar a golpear o algo y ella no va a poder soportar y me va a decir donde estamos entonces él le dijo al hijo vámonos pero antes que yo les quería contar también de Rabi El Hazar para que sepan también de él Rabi El Hazar él no nació un estudioso de la Torah era muy grande era inmenso tenía mucha fuerza y trabajaba de taximetrista como quien dice llevaba gente sobre sí y los transportaba de un lugar a otro y tenía muchísima fuerza hasta que un día vino el Yaon Abi porque Rabi Shimon era muy tzedik y se disfrazaba de una persona anciana una persona muy anciana y entonces le dijo me puedes llevar hasta tal lugar le dijo no no hay problema entonces le dijo yo tengo una pequeña bolsita te va a pesar la bolsita él dijo yo puedo llevar 30 como vos me va a pesar tu bolsita se lo subió y empezó a ir y empezó a sentir algo extraño empezó a sentir de que le pesaba muchísimo entonces le dijo anciano si no sé qué estás haciendo pero si me sigues pesando de esta forma yo te voy a tirar y entonces el Yaon le dijo no te parece que la fuerza que tenés la tenés que usar para estudiar Torah y no para para hacer esto por qué por qué no haces por qué no no haces como no sigues el camino de tu padre que es un tal mitjajam entonces él dijo no yo no sé nada cómo voy a estudiar y esto y él le dijo bueno si tú cuando lleguemos al lugar que te pedí que me traigas yo me puedo sentar a estudiar contigo y pruebas la cuestión es que él ya una vez se sentó se dice un año y medio a estudiar con él hasta que se hizo un gran estudioso y se fue al Beit Midrash a estudiar con su padre pero no tenía la fuerza como tenía al principio luego se escucharon también a Rabi O'Hanan y Shlakish había uno que se llamaba Rabi O'Hanan en esa época en la época esa la hermosura era una persona gorda no una persona flaca es todo lo contrario si se dice que Rabi O'Hanan se tenían que cuando él quería ver a una persona era tan gordo que le tenían que levantar los los párpados no tenía acá tan gordo que se les caía sobre los ojos le tenían que levantar así para que él pudiera ver tan gordo que era hablaban de Rabi O'Hanan y otro que cuando estaban los dos parados uno frente a otro podía pasar una vaca por medio pero a Rabi O'Hanan se decía que era hermoso como una más hermoso que la más bella mujer se decía así que se pueden poner a pensar cuál era la estética en esa época si una persona era así por eso es muy relativo también esa cuestión de la estética y Rabi O'Hanan una vez se fue a bañar en el Kineret y había una persona que era uno de los bandidos más grandes que estaba en la zona y lo vio y se quedó pasmado de la hermosura de Rabi O'Hanan se pensó que era una mujer y se fue corriendo en un tiro llegó a la mitad del Kineret para tomarlo y quería hacer una cosa mala y cuando lo sintió Rabi O'Hanan le dijo yo soy una mujer yo soy un hombre no soy una mujer entonces lo miró y se dio cuenta que sí que era le dijo pero tú eres bello como una mujer se dijo bueno si vos con la fuerza que tienes que en un segundo has llegado hasta aquí tienes esta fuerza si vos utilizas esta fuerza para estudiar la Torah yo te doy a mi hermana le voy a pedir a mi hermana que se case contigo que es más linda que yo entonces él estuvo de acuerdo de probar el asunto y la cuestión es que empezaron a estudiar Rabi O'Hanan era un genio y no tenía nadie con quien estudiar porque era una persona muy fuerte y Rishla que es este como quien dice pendenciero estudiaba muy bien con él siempre le hacía preguntas y eso la cuestión es que es que con la fuerza se le fue cuando uno estudia Torah la fuerza que uno tiene la pierde y quedó débil físicamente no era el mismo que era antes pero tenía mucha fuerza para estudiar y le hacía un millón de preguntas la cuestión es que muchas de las gemanas que hay son discusiones entre Rabi O'Hanan y Rishlakish por supuesto que se casó con la hermana y todo hasta que un día en una discusión no sé qué le dijo Rishlakish le preguntó una pregunta de un cuchillo no sé cómo era ya me olvidé le preguntó una pregunta sobre un cuchillo y le contestó esto le hizo tantas preguntas que el Rabi O'Hanan no sabía bien qué costes estar se enojó le dijo una cosa que tú sabes que la cuestión de los cuchillos por tu pasado una cosa así y lo miró y lo hizo un se dice Galatzamot en hebreo lo hizo una montaña de huesos con los ojos el Rabi O'Hanan muchas veces hay historias de él que se enojaba y miraba a una persona fijo y lo lo reventaba entonces la cuestión es que en ese día después que lo enterraron a a Rishlakish él se enloqueció y se quedó en la tumba todo el día hasta que falleció Rabi O'Hanan se quedó frente a la tumba de Rishlakish llorando porque no tenía con quien estudiar más y se había arrepentido de lo que había hecho se dice que le trajeron otra persona para estudiar y él le preguntaba preguntas él no le preguntaba preguntas le contestaba cosas y eso y él decía yo decía una palabra él me preguntaba 40 preguntas y vos me decís que yo tengo razón yo no quiero que me digas que tengo razón quiero que me pregunte si no no puedo yo también desarrollarme la cuestión es que la historia esta terminó un poco triste porque Rabi O'Hanan se enloqueció y quedó ahí arrepentido hubo otra historia que también Rabi O'Hanan se enojaba muy rápido que también todo eso son secretos son cosas que nosotros no entendemos una vez estaba estudiando no me acuerdo cómo se llama cómo se llamaba esta persona me parece que también está cerca acá enterrada fue un tzadik gadol un gran tzadik que él vino vino desde desde Babilonia a Jerusalén a estudiar Rabi O'Hanan estaba en Jerusalén y este muchacho vino de Babilonia y quería conocer a Rabi O'Hanan y escucharlo ahora en esa época cuando estudiaban Torah estudiaban en 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 filas por eso hay muchos lugares que se llaman Geffen como Keren Keren tal cosa Keren tal cosa es Keren Keren es un viñedo no, no un viñedo un donde hay uvas plantadas plantamiento de uvas no, viñero Keren pero en español ¿cómo se dice? viñero si pero tiene todo lo que decir viñero cuando es para almacenar pero los más o los más o los más diciendo que el pueblo la cuestión es que es como en una plantación de viñedos es todo en filas y como que cada uno el estudio trae frutos entonces se decía como que son se les llamaba los lugares donde estudiaban como viñedos la cuestión es que cuando una persona llegaba a un lugar se sentaba en el fondo y si hacía una buena pregunta o se veía que sabía lo pasaban una fila la cuestión es que en las clases de Rabí O'Hanam se sentaban todos bastante lejos porque eran muy muy sabio y una vez había llegó esta persona que no perdónenme no me acuerdo como se llama y tenía un problema en la boca y era así ¿no? tenía una parálisis y era así entonces él preguntó una pregunta muy interesante y lo le hicieron pasar una fila y una fila y así cuando llegó ya casi a la primera fila Rabí O'Hanam pidió que le abrieran los párpados para que él pueda abrir para que pueda ver quién es y vio y cuando lo vio vio que se estaba así entonces él pensó que se estaba riendo y lo miró fuerte lo hizo otra vez también y y bueno lo llevaron a a un lugar lo llevaron a hacer a enterrarlo en una cueva y pero una persona le contó que era un gran sadique que tenía un problema en la boca no fue que estaba así entonces se arrepintió y fue a hacerlo a revivirlo cuando entró a la cueva había la cueva no se abría entonces le dijo le pidió a la cueva le pidió a Dios que le abrieran la puerta de la cueva para que pueda entrar a revivir a esta persona y no le abrieron la cueva entonces pidió otra vez pero lo pidió de una forma más más educada tampoco le abrieron entonces dijo bueno yo quiero entrar a la cueva para revivir a Rabí a Rabí el nombre de este que me olvidé y cuando dijo Rabí le abrieron la cueva entonces lo revivió y volvió a estudiar como que era una persona muy muy también muy sabia este entonces estamos con como llegamos acá con Rabí Shimon Rabí también era gordo bueno de ahí llegamos a esto y en esa época la fuerza estaba en el estudio cuando uno estudiaba Torah se debilitaba entonces Rabí fue a estudiar con su padre y después cuando se escaparon de la se fueron a empezaron a deambular para buscar un lugar para esconderse hasta que llegaron a Pkiín que es no es muy lejos de acá es un lugar que hoy en día es un kfar árabe y solamente queda un betkeneset de los judíos y un y la cueva de Rabí Shimon este es una pequeña cuevita y está hay un un árbol de Jarubín que no lo busqué en el diccionario español Algarrobo se llama después me dicen de nuevo porque no sé dónde puse la lapicera Algarrobo las palabras árabe Al 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 Garrobo Garrobo es Jarub Jarub por eso es el Garrobo el Garrobo es Jarub entonces bueno se fueron a vivir en la cueva encontraron aquí en una cueva que había un árbol de Algarrobo y había una agua que salía de la tierra y de eso vivían me parece que el árbol está yo estuve una vez cuando mi hija estaba mi mujer estaba embarazada el mayor fuimos ahí no recuerdo el árbol está me parece pero el manantial no lo vi ahora el pueblo árabe no se debe ir se va yo fui me acuerdo que fui con Dios y Cristo uno de acá de Lillou fuimos no es tan peligroso no es uno de los territorios ocupados hay veces que es más peligroso que menos yo me acuerdo que en esa época no había ningún peligro de ahí y también es turismo para ellos vino hasta allá este estuvieron ahí en esa cueva 12 años diciendo que es muy chiquita es muy chiquita es muy chiquita la cueva que se va a ver antes de ir a la carretera no 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 Kinn es una media hora de acá me parece no es así cerquita está no la cuestión es que perdón, debe quedar cerca de Merón no, no, no no, es una media hora o una hora de viaje por acá es en esta zona de Galil pero no es es una montaña la cuestión es que ellos, en esa época la persona no tenía más de, no se tenía mucha ropa, no iban con valijas y eso, tenía cada uno dos ropas, lo máximo pero era ropa como de antes que era fuerte se limpiaba una ropa y se cambiaba y así y les duraba bastantes años ellos dijeron, nosotros no sabemos cuántos años vamos a estar acá entonces para que nos dure la ropa y tenemos solo una entonces hacieron un pozo en la tierra cada uno y se metían adentro del pozo se cubrían y estudiaban todo el tiempo adentro del pozo para no estar desnudos y cuidaran la ropa que tenían y solamente en shabat o en las tufilot se ponían la ropa y así estudiaron viviendo 12 años hasta que llegó estudiaban día y noche el padre y el hijo hasta que llegó un momento que hay una historia que no voy a entrar en los todos detalles porque llegó un momento que vino Rabi Iuda Babilay que es este de Amuca él tenía una pregunta y no sabía cómo contestar esa pregunta y dijo qué lástima que no está acá Rabi Shimon que podemos contestar que nos puede contestar esta pregunta y vio pasar una paloma y le envió la paloma para que fuese a buscar a Rabi Shimon y que le contestara la pregunta entonces le puso un papelito en el pico ¿conoces esta historia? es que ese es uno de de los pasajes soa que más me gusta justamente y una vez está en casa de Rabi y yo le dije a Mareli que cada vez que yo leo eso a mí se me salen las lágrimas y bueno usted lo está contando y bueno entonces él le mandó mandó a esa paloma el mensaje y Rabi Shimon envió una paloma que tiene algo en un pico él se fijó y vio que le estaban preguntando esa pregunta envió de nuevo la respuesta pero no quiso decir todavía donde estaba la cuestión es que al final Rabi Shimon yuda Marilay recibió la paloma y eso y después de un tiempo yo no me acuerdo como fue me parece que una no sé la primera vez fue también una paloma que dijo algo que que les dijo que podían salir de la cueva porque cuando en esa época cuando un rey moría todos los decretos se terminaban se anulaban el rey ese murió y les dijeron de que esa paloma o ese no sé cómo escucharon fue que ya podían salir porque el rey ya falleció entonces ellos salieron los dos de la cueva y empezaron a caminar y vieron gente en el campo trabajando haciendo como quien dice labores entonces decían cómo puede ser de que una persona tiene una neyama tan grande del pueblo de Israel y está perdiendo el tiempo en trabajo para alimentarse nada más y cuando miraban a la gente se quemaba entonces Dios se enojó y le dijo has salido de la cueva para destruir el mundo que yo hice entonces fueron otra vez volvieron otra vez a la cueva un año más para acerca para lo que hicieron y se quedaron un año más hasta que vino una voz del cielo y les dijo bueno cuando un se dice que una persona que cuando fallece si fue una mala persona tiene 12 meses de que estar en el infierno como quien dice para purificarse y después de los 12 meses sale entonces si una persona que no era que era mala 12 meses es suficiente que estén acá un año y al año les dijo Dios que saliera la cuestión es que cuando salieron Rabiul Azhar Adain todavía le molestaba y miraba para un lado y quemaba entonces venía Rabi Shimon miraba y los revivía de nuevo seguía todavía el asunto cuando se terminó eso iban caminando por un lugar y y vieron una persona un judío de persona mayor de edad que tenía 12 12 Adasim ¿cómo se dice Adasim? es una hoja que es una hoja que tiene un olor muy rico entonces le dijo ¿qué haces con estas con estas hojas de Adas? entonces le dijo estoy corriendo porque entró un rato es Shabbat y fui a buscar para para traer a casa que haya buen olor entonces le preguntó ¿por qué? y dijo porque el olfato es el único de los sentidos que no ha pecado entonces cuando uno huele y siente un placer por el olor es seguro que no hace no es egoísmo como quien dice no es una cosa egoísta que hacer porque es el único que no pecó entonces no hay no hay perseverancia no hay perversión en eso como en las otras cosas cuando uno come o cuando todos los otros placeres hay un poquito el egoísmo está ahí en el medio porque porque a veces uno se pasa con esas cosas pero el olor es una cosa que no entonces dije yo con esto puedo disfrutar completamente porque sé que es una cosa pura entonces le dijo ¿y cómo y por qué tienes dos? entonces dijo una por Zahor me llamó por recordar y guardar recordar y guardar el Shabbat entonces de ahí se tranquilizaron los dos Rabí y Shimon novia Lanzar y pararon de quemar gente en la calle porque dijeron que bien el pueblo que la gente es simple cuántas cosas se puede aprender y eso entonces llegaron al pueblo y por supuesto que todos los recibieron muy bien hay una persona que se llamaba Rabí Pinchaz Beniair también está en el Zohar mucho Rabí Pinchaz Beniair es el padre de la mujer de Rabí Shimon también era un tal mitjajam y no me acuerdo había una cosa que decía que si tenía un burro si pero se decía que es una cosa así que no me acuerdo exactamente no lo anoten porque no es exacto pero es más o menos que cuando Rabí Shimon antes de que estuviese en la en la cueva él preguntaba 20 preguntas y Rabí Pinchaz Beniair le contestaba y cuando salieron fue al revés Rabí Pinchaz Beniair le preguntaba 20 preguntas y él le contestaba 40 respuestas una cosa así que fue mucho más sabio la cuestión es que llegaron y cuando los vieron así estaban mal que tenían problemas le dijo que tenía problemas en la piel entonces los llevaron a un lugar que se llama Jameiti Berias que eso es una sería buenísimo que vayamos ahí hay que ir de noche hay una hora para hombres y una hora para mujeres es un lugar que es el agua es caliente naturalmente no hay una cosa que termal pero que tiene muchos minerales tiene muchas cosas que curan que está cuando uno va para bueno no sé si será el mismo cuando alguien nos llevaba al trote si es por esa zona es en la zona de Tiberia es en la zona de Tiberia y tiene muchas características de curación el agua esa entonces los llevaron hasta allí para para curarlos entonces Rabi Pinchas empezó a sacarle la ropa a Rabi Shimon y se puso a llorar y estaba en la espalda de él y cuando lloraba las lágrimas son saladas le dolía decía ¿qué está pasando? entonces lo vio que estaba llorando y le digo ¿por qué lloras? entonces dijo oí de mí que te he visto así y Rabi Shimon le dijo oí de vos si no me hubieses visto así hay de vos que si no me hubieses visto así gracias a que me ves así quiere decir que estudié mucho que hice todo como tenía que hacer y que es todo lo contrario no tengas tristeza por lo que por lo que estoy pasando y Rabi Shimon y bueno estuvieron ahí se fue curando y todo vamos a hacer una pausa de unos minutos que bajen la que bajen los mojín que bajen que bajen que bajen que bajen que bajen Gracias.